Elementos de la Policía Municipal indujeron a un detenido para que amenazara a reporteros que se encontraban cubriendo un incidente en la colonia El Cortijo de León. Ante los constantes robos y asaltos registrados en la zona, vecinos de Jardines de Providencia desde la semana pasada comenzaron la construcción de un muro para evitar el ingreso de vehículos provenientes de las colonias colindantes El Cortijo y Linares. Incluso ayer, los colonos de Jardines se manifestaron junto con vecinos de Real Providencia y otras más para exigir mayor seguridad y paz en las colonias de León. El levantamiento del muro molestó a algunos colonos de El Cortijo que el sábado lo grafitearon. Sin embargo, este domingo al mediodía, otros jóvenes volvieron a poner más leyendas para manifestar su rechazo a la pared. Al lugar llegaron patrullas de la Policía Municipal, mientras reporteros de tres medios informativos cubrían el incidente en la calle Caracas, esquina con Montevideo. Como parte de su trabajo, los reporteros tomaban fotografías generales de lo que sucedía. Entre ellas, de una patrulla donde llevaba a un detenido presuntamente involucrado en la pinta de la barda. Inicialmente, el detenido indicó que no había problema con que le sacaran fotografías, pero luego un policía se le acercó y platicó con él. Luego de este diálogo, el detenido comenzó a amenazar a los reporteros. El policía pidió los nombres de algunos reporteros que estaban en el lugar y los datos los pasó al detenido, quien volvió a amedrentarlos diciéndoles «Ya sé quién eres y dónde vives». Hasta el momento, no ha habido postura oficial por parte del gobierno municipal. Zona Franca. Zona Franca. Gracias por ver el video.